Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Visitos a presentación en la Feria de León. El visitó la hacienda del expresidente Vicente Fox, con quien tuvo un breve desayuno, mostrándose en todo momento, accesible con los fans que se encontraban en el lugar. En este caso, a pedirme el autógrafo, a tomarse la foto, cuando yo estoy desayunando, a veces no me podía sonreír porque me va a ver el frijol, ¿no? Pero para ellos no saben si me van a volver a tener cerquita. Y eso es en lo que yo me pongo a pensar. Y por eso es que con mucho gusto doy la fotografía y dejo de desayunar y hago lo que hago porque yo creo que me debo a ellos. Y es que para el intérprete no hay nada más importante que retribuir las muestras de cariño que le brindan sus seguidores. No es el precio, es el premio. Me lo quitaste de la boca. Yo iba a decir, sacrificio, sacrificio fuera si no me gustara hacer lo que hago. Pero yo estaba dispuesta y sabía lo que venía. Y estoy dispuesta a hacer y seguirlo haciendo como lo hago. No hay ningún sacrificio. Hay un premio y una bonificación en todos los sentidos. Porque hago felices a muchas personas. En compañía de Marta Sagún y Vicente Fox, la cantante habló de la importancia de promover el turismo en nuestro país. Yo creo que es necesario hacerlo porque tenemos que cambiar la imagen que tenemos en el extranjero. De hecho, yo estoy escribiendo un libro que se llama México desde mis ojos porque lo estoy viendo desde el otro lado, acá. Más sin embargo, siento que México tiene tanto, 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 que en México si nos ponemos muy listos, los mexicanos, México lo podemos sacar adelante todos humildes. Asimismo, Ana Gabriel se deleitó con un espectáculo de caballos, animales que aseguró le imponen mucho, pues nunca ha montado uno. ¿Qué sentiste, Ana, al lado de ese caballo? Miedo. No, no, no. Es que ella me dijo que no había montado el Estado. Yo no sé montar. Se animó, lo tocó, estuvo ahí frente a ese animalón. Hubo un momento en que me emocionó. Luego de compartir experiencias con la prensa, la sinaloense cantó para el público presente y le dedicó a los señores Fox uno de sus grandes éxitos. Al final dio un recorrido privado por la hacienda y se retiró a su siguiente presentación. Con información del corresponsal César de Lira, Elizabeth Soria. Me gusta Amador Fuinfante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.